Cansados de no recibir una respuesta concreta, dirigentes vecinales de alto auspicio se instalaron en el frontis de la empresa Aguas del Altiplano a manifestar su descontento, las aguas hervidas que afectan a más de 17 poblaciones en cuanto a la calidad de vida. Problema que lo vienen acarreando hace varios años. Promesa, pura promesa, que sí lo vamos a ayudar, que sí vamos a hacer algo por ustedes, pero resulta que hasta el momento todavía seguimos ahí mismo con el olor a mierda porque ya no se puede decir de otra forma. En la noche tenemos que dormir encerrados en nuestras casas porque no podemos llevar ni siquiera una visita, porque el olor es insoportable. Ya para nuestro hijo insoportable, imagínate llevar una visita. Cerrar definitivamente este lugar sería la solución, así lo asegura la vocera de esta movilización. Y en busca de esta solución volvieron a manifestarse, esta vez amenazando con atarse con cadenas y hasta una huelga de hambre. Bueno, lo considero en su justa decisión y lo más que nada justo, ¿por qué? Porque resulta que están hace tiempo, yo pensaba que esto ya estaba solucionado. Además, creo que hay estudios técnicos de que esta empresa, esos relaves que tienen ahí arriba de esas piscinas, tampoco estarían dentro de la norma. Para la cantidad de agua que tienen que reciclar, tampoco creo que la están ni siquiera reciclando. En estos momentos vamos a empezar una huelga de hambre y si es necesario nos vamos a encadenar hasta que el compromiso que él nos dio, que se cumpla, que se firme para el cierre definitivo de las piscinas que nos están dañando a nuestros hijos. Firma que hasta el cierre de esta edición no se dio por concretada. Sin embargo, el diálogo entre dirigentes y representantes de la empresa se llevó a cabo sin inconvenientes. Gracias. 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 Gracias.